Ah, qué lindo lo que se ve en imágenes, Renzo, me encantó, me encantó. Éxitos, chicas, vamos a estar todos ahí seguro. Bueno, a ver, vacaciones de invierno y seguimos dándote ideas para que hagas actividades con tu familia, con los chicos y nada mejor que disfrutar del aire libre, ¿sí? Respirar lo que es nuestra flora, más precisamente en Chihuahua. Estás en el Parque Persigil, Pibi, contanos. Ahí te vemos con frío, pero el entorno está lindo. Hermoso, hermoso el parque como siempre. Igual con lluvia también se puede disfrutar y de eso se trata esta nota, ¿no? Como vos los decía, todavía queda una semana de vacaciones de julio. Aquellos papás y aquellos niños que estén interesados en hacer actividades al aire libre pueden contar con el Parque Persigil. ¿Por qué? Porque cada día hay alguna actividad específica. Además de la recreativa, ¿no? Además de la posibilidad de venir, pasear, conocer. Bueno, el parque ha organizado para cada día una actividad y de eso queremos hablar con Matías Salas, encargado del parque. Bueno, Matí, ¿qué es lo que podés ofrecernos para lo que queda de las vacaciones de julio? Buen día, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al Jardín Botánico Parque Persigil. Vamos a tener una serie de actividades para esta última semana, durante los días que quedan, principalmente de monitores de fauna, fotografía de naturaleza, va a haber un show del Mago Enigma, a cuál es la botánica y repelentes naturales para todo público. Las actividades de la idea es que sean tanto para grandes como para chicos y que conozcan el parque, que hace mucho que está acá en el municipio de Yerabuena, pero hace un poquito, hace un par de años que se le está dando la importancia y tratamos de revivirlo para que la gente lo pueda conocer, lo pueda disfrutar y, bueno, pasa un lindo momento. En el caso de los niños, la idea es que con todos los sentidos se aproximen a la naturaleza, ¿no? Ahí veo, por ejemplo, en la cartelera algo que dice mariposas del Persi. Por ejemplo, ¿eso qué es? El taller de mariposas en el Persi fue un taller que dictamos la semana pasada en donde los chicos vinieron, disfrutaron una pequeña charla dictada por estudiantes de la carrera de biología y después salieron a buscar mariposas por el parque, después armaron su mariposa y se la llevaron de recuerdo para su casa. ¿Cómo ves que justamente sucede esto, que se cumple el objetivo? ¿Cómo ves que los chicos disfrutan y se involucran con la biodiversidad del parque? Lo que estamos notando, la verdad, lo que nos alegra un montón, es que cada vez más chicos, desde más chiquitos, tienen interés por la flora y la fauna, de venir a conocerlos y está bueno que los padres los apoyen en eso, que nos acerquen, que nos traigan a estas actividades que, bueno, son todas al aire libre, estamos ahí sujetos un poco a lo que es el clima, hoy el día está un poco que no nos acompaña, entonces la actividad de hoy, por ejemplo, la vamos a suspender, pero tratamos siempre de dar una solución y que todas las actividades se hagan, se realicen o reprogramarlas en las posibilidades. Lourdes, ¿tenés más preguntas? Sí, contanos. Primero, toda la familia quiere saber, ¿estas actividades son gratuitas? ¿Se pagan? ¿Cuál es el rango de los horarios? ¿Y cómo hace la gente para enterarse, no? ¿Qué toca cada día para poder ver si pueden visitarlos, si es del agrado de la familia? Al ser el Jardín Botánico un lugar administrado por la Municipalidad de Yerba Buena, todas las actividades son gratuitas para todo público y toda la información la subimos siempre a las redes del parque, del Jardín Botánico, que es en el Instagram y en el Facebook Parque Persigil, ahí subimos todos los horarios, cada uno de los talleres y actividades especiales que vamos a dar, están las informaciones por ahí, sino también por las redes del municipio, de la Municipalidad de Yerba Buena. Pero además de eso, además de las actividades que esta última semana que nos queda, también programamos actividades para lo que resta del año. Y el Jardín está abierto de todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas y los días domingos de 15 a 19 horas. Si yo llego... Cualquier consulta o duda lo pueden hacer por las redes sociales. Si yo llego al Persigil un día cualquiera que no haya actividades, ¿qué hay en el Persigil? ¿Cuál es el valor que tiene este Jardín Botánico? El valor principal que tiene el Persigil es que conserva la última porción de selva de la llanura acá en el municipio de Yerba Buena y de gran parte de Tucumán. Es uno de los lugares que ha sido más degradado por el avance urbanístico, de la zona de agricultura. Y bueno, se ha ido perdiendo con los años y lo que hacemos acá es resguardar esas especies nativas, tanto de flora como de fauna, que se conservan acá. Además de eso, tenemos una zona para de mariposas, una pequeña huerta educativa y bueno, áreas de recreación como para que la gente pueda venir y disfrutar del parque de una forma diferente porque al fin y al cabo este no es un parque, a pesar que tiene ese nombre ya de hace mucho tiempo, este es un jardín botánico. Al igual que el de Ocomoche o del jardín botánico del Lillo, también es un jardín botánico y eso le da un plus a este lugar y tratamos siempre de impulsar eso y que la gente no solamente se quede con un lindo paisaje, sino que también se lleve un mensaje del lugar. Es hermoso, la verdad. Y por ejemplo, a ver, tengo un libro que no leí hace mucho tiempo, me hago un huequito, ¿puedo ir al parque simplemente con mi mate, mi libro y disfrutar de la naturaleza? ¿Se puede? Sí, totalmente. Tenemos bancos que pueden ser utilizados por la familia, por amigos, si uno está solo y quiere disfrutar de un momento a sola en un lugar natural, lo puede hacer, trae su mantita o aprovecha uno de los bancos, trae un libro, trae el mate. Además tenemos una pequeña biblioteca acá en el parque que es para que el que quiera venir la pueda utilizar. Tenemos libros de todo tipo tanto para chicos como para grandes y la idea es justamente eso, contacto con la naturaleza. Perfecto, bueno, me encantó, me encantó. Vivi, te vas a leer un libro entonces a, no hoy, no precisamente hoy quizás por el día, pero si sale el sol es plano, ¿no? Pero es una hermosa idea, realmente sí, venir con el libro y el mate es una hermosa idea. Yo agrego nada más una última pregunta, Lourdes, ¿hay cupos para las actividades o hay algún tiempo previo para inscribirse? No, las actividades son sin cupos, sin cupos, sí armamos un pequeño formulario como para obtener una idea del número de gente que puede llegar a venir ese día, pero las actividades son sin cupos, la idea es que sean todas inclusivas para todo el mundo y que nadie se quede sin hacerlas. Perfecto, muy hermoso este plan, esta propuesta. Agendadísimo, Pibi, vamos a seguir llevándote distintas propuestas de distintos puntos de la provincia. Gracias, Pibi, tomamos contacto pronto. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!